Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comienza la prima en este día miércoles 12 de septiembre con el círculo de dueños Finas Sangres de Carrera como el clásico, como la prueba principal que tendrá esta jornada en día miércoles. Saludos cordiales para todos. Vamos a revisar de inmediato cómo se nos viene esta jornada de carreras. Diga miércoles 18 de septiembre de 2018. Se corre la jornada número 53 en la pista del Valparaíso Sporting con 16 compromisos. 14.30 la primera, 22 la última. Director de turno del señor Juan Carlos Harding. Clásico, la prueba principal es el premio círculo de dueños Finas Sangres de Carreras en 1.200 metros. Un compromiso hándicap. Atención porque a repartir en pozos hay 85 millones de pesos. Lo primero es contarles nuestros aprontes a los más destacados. Para esta jornada en día miércoles, quienes destacan por la mañana deberían, deberían responder por la tarde. Si es que ponga mucha atención. Comenzamos a revisar. Partimos con Don Rachid en la primera, 800 con Jorge Baeza en 48 segundos. En la segunda, Salica con Aprendiz 400 en 22 y 80. En la tercera, Lemunao, 1.000 metros con Aprendiz en 1 minuto 3 segundos. Sureño Cat pasó 1.000 metros con Maximiliano Salinas en 1 minuto y 4 segundos. Vamos a la quinta, 7 de Diamante 500 con Marcos Quilodran en 29 con 40. En la sexta competencia, Camino de la Vida 300 en 17 con 10. Y Day Sam con Maximiliano Salinas 500 en 28 con 50. Para la séptima, sube para arriba con Luis Rodríguez 800 en 48 con 30. En la octava, la Kamikaze con Luis Azúcar 500 en 29. Mike Angel 500 en 35 segundos. En la novena competencia, Nogaru con Maximiliano Salinas. Pasó 400 en 23 y 40. Vamos a la undécima. Aquí destacó Hermano Mayor 600 en 34. Lanza Fuegos 1.000 metros en 1.5. Y Fito Páez con Guillermo Antonio Pérez del Partidor en 23, 400 metros. En la duodécima, Lago Gallo Tudo del Partidor 400 en 22 y 90. La casera, 800 con Luis Rodríguez en 48 segundos con 11.40 de finales. En la décima, tercera, El Roque 600 con Aprendiz en 35 segundos y 11.50. Chuluk pasó 1.000 metros con Guillermo Antonio Pérez en 1 minuto 2 segundos y 90 centésimas con 11.60 de finales. En la décima, Remendona 500 en 29 segundos. En la décima quinta, Chiara pasó 800 con Guillermo Antonio Pérez en 48.50 con 11.30. Y para la décima sexta, Eras Mío con Jorge Baeza, aprontó 400 en 22 y 90 del Partidor. Este miércoles 12 de septiembre, carreras en el Valparaíso Sporting. 16 competencias. Primera carrera, 14.30 horas. Clásico, círculo de dueños fina sangre de carreras, 1.200 metros. Atención, Big 6 millonario. 32 millones de pesos garantizados al único ticket con 6 aciertos. Juegue el Big 6 millonario, la gran apuesta del Valparaíso Sporting. Comienzan a prepararse, partieron. Hoy, carreras en el Valparaíso Sporting. No te las pierdas. Ya vieje, el cierre de la triple local, 3 años. Lunes 17 de septiembre. Clásico, Gustavo Rivera Baeza, 1.500 metros. Con 6 millones de pesos al primer lugar. Lunes 17 de septiembre. Una espectacular jornada de carreras. Con el clásico Gustavo Rivera Baeza, cerrando la triple local, 3 años. Los invita a Valparaíso Sporting. Llegan los pronósticos. El trabajo de la revista Tierra Derecha, del portal hípicos.cl y del diario La Hípica. Los especialistas, ¿a qué opinan para usted? Vamos, comencemos. Tierra Derecha abre con el 15 y el 12.1.15 para hípicos.cl. 15.5 La Hípica. En la segunda, 14.4 para Tierra Derecha e hípicos.cl. 9.3 La Hípica. En el tercer compromiso, 7.5 Tierra Derecha, 6.2 Hípicos.cl. 2.5 La Hípica. Vamos a la cuarta, 7.6 Tierra Derecha, 3.4 Hípicos.cl. La Hípica, 4 y 6. En la quinta, 10.6 Tierra Derecha, 11.3 Hípicos.cl. 7.10 La Hípica. En la sexta, 4.8 Tierra Derecha, 4.2 Hípicos.cl. 11.4 para La Hípica. En la séptima, Tierra Derecha, 3.2 Hípicos.cl. 3.2 La Hípica, 2.1. Octavo compromiso, 13.9 Tierra Derecha. Hípicos.cl, 2.12 La Hípica, 7.5. En la novena, 5.3 Tierra Derecha, 8.1 Hípicos.cl. 11.1 La Hípica. Nos vamos al décimo compromiso, 7.6 Tierra Derecha, 6.2 Hípicos.cl, 6.5 La Hípica. En la undécima, 7.10 Tierra Derecha, 2.7 Hípicos.cl, 7.14 La Hípica. En la duodécima competencia, 10.9 Tierra Derecha, 1.8 Hípicos.cl, 1.6 La Hípica. Nos vamos a la décimo tercera, Tierra Derecha, 3.7 Hípicos.cl, 3.6 La Hípica, 4.8. En la décimo cuarta, 5.13 Tierra Derecha, 8.16 Hípicos.cl, 11.12 La Hípica. En la décimo quinta, la penúltima, 9.12 Tierra Derecha, 9.2 Hípicos.cl y 9.3 La Hípica. Y para la última, Tierra Derecha, 12.10 Hípicos.cl, 5.7 La Hípica, 14 y 2. Este miércoles 12 de septiembre, carreras en el Valparaíso Sporting. 16 competencias. Primera carrera, 14.30 horas. Clásico, círculo de dueños finas sangres de carreras, 1.200 metros. Atención, Big 6 Millonario, 32 millones de pesos garantizados. Al único ticket con 6 aciertos, juegue el Big 6 Millonario, la gran apuesta del Valparaíso Sporting. Ya vieje, el cierre de la triple local, 3 años. Lunes 17 de septiembre, clásico, Gustavo Rivera Baeza, 1.500 metros, con 6 millones de pesos, al primer lugar. Lunes 17 de septiembre, una espectacular jornada de carreras, con el clásico Gustavo Rivera Baeza, cerrando la triple local, 3 años. Invita Valparaíso Sporting. Nos vamos. Muchas gracias por vuestra compañía. Hasta la próxima. Chao.